El proyecto Arsut de mi Garganta, que dirige el poeta Raidel Hernández, atendió a los participantes del concurso nacional de ortografía durante una visita a homenaje a la calzada de Tirri 81, donde se atesoran las cenizas y pertenencias de la Premio Nacional de Poesía y Literatura, Carilda Oliver Labra. Allí recibieron una amplia información de la vida y obra de la novia de Matanzas y recorrieron las instalaciones para depositar una ofrenda floral ante sus cenizas y emblemáticas fotos. Este proyecto logra así mantener viva la memoria de quien tanto amó su ciudad natal y mensualmente organiza actividades que incluyen conversatorios, conciertos, presentaciones de libros y visitas como esta. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo. Sistema Informativo. Gracias por ver el video.